Voy a hablar de la canción, el rey David cantó al señor, yo sé que no te gusta la poesía. Hola, bienvenidos al canal de Richard Errejón. En esta ocasión les traigo el tutorial de la canción Aleluya. Vamos a tocarla con un arpegio bastante bonito y bastante sencillo también de tocar. Te voy a explicar el arpegio y los acordes paso por paso para que no te pierdas ningún detalle. Si te gusta la idea de aprender a tocar Aleluya, quédate con nosotros. Comenzamos. Vamos a empezar la canción aquí en el acorde de Do Mayor. Este es Do Mayor. Si no te sabes alguno de los acordes que vamos a estar viendo, puedes ponerle pausa al video en cualquier momento. Esto es Do Mayor. Y aquí en Do Mayor vamos a hacer el siguiente arpegio. Está sencillo. Vamos a empezar pulsando la quinta cuerda con el dedo pulgar. Luego con el dedo índice jalamos la tercera cuerda. Luego con el dedo medio la segunda. Y por último con el dedo anular la primera cuerda. Esta es la primera parte del arpegio. Repitiendo. Primero es con el pulgar la quinta. Índice tercera. Medio segunda. Anular primero. Esta es la primera parte del arpegio. De esta forma. Repítelo muchas veces. Hasta que te salga bien. Y luego vamos a completar el arpegio pulsando nuevamente la segunda cuerda con el dedo medio. Y por último la tercera cuerda con el dedo índice. Esa es la segunda parte del arpegio. De esta forma. Entonces repitiendo todo el arpegio completo quedaría de esta forma. Repítelo muchas veces. Hasta que te salga bien y fluido. Eso lo vamos a hacer en una sola ocasión en el acorde de Do. Y luego nos vamos a pasar al acorde de La menor. Estamos en Do. Nos vamos a ir a La menor de esta forma. Solamente bajamos el dedo anular de la quinta cuerda del tercer traste. A la tercera cuerda del segundo traste. De esta forma. Este es el acorde de La menor. Y en La menor vamos a hacer exactamente el mismo arpegio. Pulsando primero la quinta cuerda. Y luego el resto de los dedos. De los dedos exactamente igual. Lo vamos a hacer en una sola ocasión también en el acorde de La. Y nos vamos a regresar nuevamente a Do. Donde lo vamos a hacer también en una sola ocasión. Y otra vez en La. Entonces esta es la primera progresión de acordes. Empezamos en Do. La. Do. Y La menor. Entonces la primera parte de la canción que haré de esta forma. Voy a hablar de la canción. Que el rey David cantó al señor. Y luego la segunda parte de la canción. Vamos a empezar en el acorde de Fa mayor. Donde vamos a hacer el mismo arpegio. Nada más que en vez de pulsar la quinta cuerda. En el bajo. El bajo va a ser en la sexta cuerda. Y el resto del arpegio exactamente igual. Repitiendo primero la sexta cuerda. Aquí en el acorde de Fa mayor. Este es Fa mayor. Si no te lo sabes puedes ponerle pausa. Para imitar la posición de los dedos. Fa mayor. Y como les decía. Primero se pulsa la sexta cuerda. Y el resto del arpegio se hace exactamente igual. El segundo acorde de la segunda parte de la canción. Es el acorde de Sol. En Sol mayor vamos a hacer exactamente el mismo arpegio. Pulsando primero la sexta cuerda. Y de aquí de Fa, de Sol mayor. Nos vamos a pasar a Do mayor. Damos una vez el arpegio en Do. Y nos regresamos a Sol. Para cerrar la primera parte de la canción. Entonces repitiendo nuevamente los acordes. Estos últimos acordes empezamos en Fa. Sol. Do. Sol. Grábate bien esa progresión de acordes. Y luego así podemos agregar la letra de la canción. Yo sé que no te gusta la poesía. Repitiendo. Yo sé que no te gusta la poesía. Y enseguida vamos a unir las dos frases de la canción. Voy a hablar de la canción. Que el rey David cantó al Señor. Yo sé que no te gusta la poesía. Para la siguiente estrofa de la canción vamos a empezar también en el acorde de Do. Vamos a dar el arpegio completo en Do mayor. Y luego nos pasamos en vez de irnos a La nos vamos a ir directamente a Fa mayor. Y en Fa mayor no vamos a dar todo el arpegio completo. Vamos a hacer nada más lo siguiente. Solamente tres notas. Damos primero el bajo en la sexta cuerda. Luego con el índice en la tercera y con el dedo anular. Pero con el dedo medio en la segunda cuerda. Nada más vamos a hacer eso en Fa. Nada más eso. Y de aquí de Fa nos vamos a pasar a Sol. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Nada más la sexta, tercera y segunda. Ok. Entonces hasta ahorita esta estrofa queda de esta forma. Los acordes. Ok. Y de aquí nos vamos a pasar ahora al acorde de La. De La menor. Donde vamos a dar todo el arpegio completo en La menor. Y nos regresamos a Fa. Donde vamos a dar todo el arpegio completo también. Ok. Entonces practica también esta secuencia de acordes. Vamos a hacerlo nuevamente. Vamos a agregar la letra de la canción. Hasta esta parte. Repítelo muchas veces hasta que te salga bien. Y ahora si empezamos. Vemos las siguientes notas. De aquí de Fa. Nos vamos a pasar al acorde de Sol nuevamente. Con todo el arpegio completo en Sol mayor. Y luego pasamos al acorde de Mi menor. Estábamos en Sol. Nos pasamos a Mi menor. Y aquí en Mi menor. Vamos a dar una vez el arpegio. Y luego nos pasamos. A la. De La menor. Y en La menor vamos a dar ahora dos veces el arpegio en La menor. Dos veces el arpegio para cerrar. Con la estrofa de la canción. Entonces vamos a cantar esta última parte. Vamos a unir las últimas dos partes de la canción. Que haría de esta forma. Comienza a andar. Subir. Bajar. Las notas suben sin cesar. Triste el rey compuso. Una aleluya. Y enseguida sigue el coro de la canción. En el coro vamos a empezar en el acorde de Fa. Donde vamos a dar dos veces el arpegio en Fa. Dos veces. Luego en La. Dos veces también en el acorde de La menor. Y luego nos regresamos al acorde de Fa. Para dar otras dos veces también en el acorde de Fa. Son dos veces el arpegio en cada uno de los acordes de Fa. Y de La menor. Entonces practicando la secuencia. La progresión sería de esta forma. Aleluya. 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 Y luego de aquí nos vamos a pasar al acorde de Do. De Do mayor. Donde vamos a dar una sola ocasión. Una sola ocasión ahora en el acorde de Sol. Y cerramos otra vez en Do. Toda la segunda estrofa uniéndola con el coro que iría de la siguiente forma. Comienza a andar, subir, bajar, las notas suben sin cesar. Triste el rey compuso un aleluya. Y el rey compuso un aleluya. Si te gustó, si te sirvió sobre todo este video, no se te olvide regalarme un like. Te invito a que te suscribas aquí a mi canal y que actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que voy a estar subiendo próximamente. No se te olvide regalarme un like. Nos vemos en la próxima. No se te olvide regalarme un like.